Esta mañana, convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias, la Diputación de Almería se ha sumado a esta convocatoria de apoyo al pueblo ucraniano. Almería es tierra de acogida y nuestros compatriotas ucranianos lo están pasando mal ante esa vil invasión que están haciendo los rusos de su territorio. Almería quiere transmitir la solidaridad de los almerienses a todos los ucranianos que están en nuestra provincia. Todos nuestros municipios están volcados con Ucrania y una muestra de ello es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Canjaya, en el que el ayuntamiento ha puesto un hotel a disposición del pueblo ucraniano. Hoy todos somos Ucrania. Queremos que este conflicto bélico injusto acabe pronto y que reine la paz en ese país y que podamos disfrutar de sus habitantes de las situaciones de democracia y libertad que merece un pueblo como el pueblo ucraniano que está siendo invadido de una forma vil e injusta en estos momentos en los que estamos. Todos con Ucrania en estos momentos.